Esta presencia en vivo, después de tanta internet, de tanta pantalla, vamos a arrancar esta noche. Disfrútenlo, los que quieran entrar entren, está todo pago hoy, está todo pago Adrián, ¿no? Está todo pago. Bueno, chicos, disfruten, abeja reina, de lo mejor de nuestro under, un fuerte aplauso y dale gas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!